Sí, así es. Justo el Museo Míguez cumple sus años el 17 de agosto, coincide con la fecha patria, que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de General San Martín. Y en este caso, como es fin de semana largo, vamos a aprovechar y hacer un festejo diferente en el museo, más que nada apuntado a los chicos. Y sobre todo también teniendo un poco la relación de que este mes de agosto es el mes del Día del Niño y demás. Vamos a rememorar juegos históricos, porque para eso estamos en una casa histórica. Entonces la propuesta es que los papás le enseñen a sus hijos, a los más chiquititos, qué juegos jugaban ellos. Por ahí en una determinada época estamos hablando del valero, las mujeres del elástico, de la soga, de la rayuela, la payana, las canicas, por ahí si alguien se anima a jugar también en el patio del museo. Y después vamos a ofrecerle a los chicos, con integrantes del espacio giro didáctico y con los payasos Fafá y Margarita, un espectáculo a la tarde que va a comenzar a las 14.30 horas y cerraremos la jornada con un chocolate para ellos. Así que esto es lo que hemos ideado un poquito para festejar el aniversario del museo. ¿Esto va a ser el propio domingo 17? Sí, el propio domingo 17. Después, como para agregarles, que esto quiero resaltarlo, que no es una organización municipal, pero aquí en el teatro, el domingo 18, solicitado por el Sindicato de Trabajadores Municipales... El lunes 18. El lunes 18, perdón. El lunes 18, que es feriado, va a haber un festejo para los hijos de los afiliados del Sindicato Municipal, entre las 14 y las 18 horas, aquí en el Centro Cultural. El lunes 18, perdón.